El Hospital Rubén Cruz Vélez cuenta con 17 puestos de salud, uno de estos ubicado en Portales del Río, que cuenta con atención especial para la primera infancia. Desde el Hospital Rubén Cruz Vélez le queremos hacer extensiva la invitación a toda la comunidad para que asista al puesto de salud de Portales del Río, en el cual tenemos la atención priorizada a los niños de primera infancia e infancia. No solamente contamos con la atención de vacunación, sino también con la consulta médica y con enfermería para realizar sus controles de seguimiento. Así también contamos con el servicio de odontología. En este puesto de salud de Portales del Río me he sentido muy bien atendida, siempre me lo han aplicado las vacunas a mi bebé y la atención es muy buena. Desde que nació yo le he traído, todas las vacunas las ha recibido por el Hospital Rubén Cruz Vélez. Yo le recomiendo a todos los padres de familia el puesto de salud de Portales del Río para que traigan a sus hijos. Por medio de las vacunas se pueden prevenir muchas enfermedades, contribuimos para el bienestar de nuestros hijos. Tenemos un horario de atención de 7 de la mañana a 3 de la tarde, jornada continua.